Tú tienes una forma de ser que yo no alcanzo a entender Mi amor, cómo te voy a conquistar Eres un enigma de mujer tan lindo como el clavel Que ayer no te aprendí a cultivar Pero no se deja enamorar Porque ella no cree en mis sentimientos Y me estás obligando a cambiar Mi vida es lo que llevo por dentro Y desde hoy no soy más sentimental No voy a cambiarle el rumbo a este cuento Ya no habrá jamás de chocolate Se acabaron las palabras bonitas Ya no más seré tatar con mariachi Y adiós al saludito de sonrisa Desde hoy ya no seré romancero Que quiso enamorarte con canciones Y el mismo que papelitos y flores Se convierte en el payaso del pueblo Y cuando yo quiera salir contigo Me invento una fiesta con poca gente En un parque donde estés tú conmigo Y vivir una aventura inocente Y después nos miramos como amigos Inocente, inocente Inocente ¡Ay! ¡Ay! ¡Dostor Tico Valencia! ¡Señora! ¡Un abrazo hermano! ¡Vaya! ¡Vamos arriba! ¡Vaya! 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 ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Uh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Uh! ¡Vaya! La vida me enseñó que el amor se tiene que disfrutar Así como te lo quiera brindar Callado sin tanto preguntar si es un amor de verdad ¿Por qué se va y no regresa más? Me dice que en tus sueños me ves Que me vives comiendo a besitos Como te gusta mucho mujer Te invito a que hagamos un compromiso Mezclamos el amor con placer Y hacemos un romance distinto Sin canciones propias para una novia Sin las frases lindas que hacen poesía Que no existen los anillos de boda Ni los niños que son fe y alegría Confundiendo en el calor de los cuerpos A juntar el cuerpo tuyo y el mío Mirando la magnitud del encuentro Que si no es con salvavidas ni pío Que el testigo hace una noche bonita De romance, canción y candileja Que se entienda que esa mujer es linda Y yo Nos amamos sin pensar en la pena Y si a ti no te consigo Y si a ti no te consigo mi vida Yo me despido mi nena Chao, chao mi nena Yo me despido mi baby Adiós mi baby Yo me despido mi nena Bye bye mi nena Bye bye mi nena Yo me despido mi nena Bye bye mi nena Yo me despido mi nena Adiós mi nena Yo me despido mi nena Bye bye mi nena Adiós mi nena Adiós mi nena Adiós mi nena